La Alcaldía de Chone con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas chonenses, trabaja en obras de desarrollo comunitario en la ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado hidrosanitario en varios sectores de la urbe. En la Ciudadela del Bergel se trabaja en la subida de las cajas de revisión de aguas hervidas, ya que las instalaciones del sistema hidrosanitario se encuentran construidas, el mismo que cubrirá desde Puerto Arturo hacia las Dos Bocas. Los trabajos se encuentran a cargo del contratista Milton Acosta Zambrano. Comenzaron con el reconocimiento de las cajas terciarias, lo cual ya el día martes empezó a trabajar ya con subida de cajas terciarias y haciendo las tapas nuevas para colocarles tapas para que ya no se ocasione taponamiento y no cause malestar a la comunidad. Piensa hacer 40 cajetines subidas, 40 cajetines diarios aquí subiendo. En 15 días podremos subir unos 400 cajetines. Estas son obras de desarrollo social para el buen vivir de los habitantes de esta ciudad. Ellos se muestran agradecidos por la obra realizada por el alcalde Dayton Alcibar. Estamos contentos, no solo yo, todos los moradores, al ver que ya se ve la obra realizada y esperemos que ya el mañana se instalen todas las conexiones de las casas. Contento, me siento feliz porque en verdad se ha estado haciendo y se seguirá haciendo porque esto es lo que nosotros, nuestro anhelo, ya no salir en lodo como salíamos antes y en el verano polvo. Entonces creo que cada día está mejorando y esperemos que así siga.